Interesante el gráfico de Inditex, aunque es cierto que ahora mismo está lejos de dar ninguna señal ni de compra ni de venta. Por un lado tenemos el hueco bajista semanal de marzo, donde comenzaron las fuertes caídas tanto en este título como en todas las bolsas mundiales, y este hueco se ha rellenado en su totalidad en dos ocasiones. Se podría decir que por la mínima se ha cerrado, pero en cualquier caso podemos ver como la zona de control de los 27 euros es una zona de resistencia muy importante. Solo cerrando por encima con claridad en velas semanales podemos hablar de un antes y un después en el título. Y mientras tanto lo que tenemos son máximos decrecientes y mínimos crecientes, es decir, el título está triangulando, dando forma a lo que parece un triángulo simétrico. Así que la siguiente señal de fortaleza o de debilidad vendrá por parte de la superación o de la pérdida de este triángulo en el que se encuentra encajado el precio. Gracias por ver el video.